Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y como pudiste ver en la miniatura de este vídeo y en el título, hoy vamos a realizar una completa transformación y sé que este paso va a ser súper importante y clave y no te preocupes para nada si no eres una profesional porque yo me voy a encargar de explicarte el paso a paso de cómo lo vas a lograr Chicas, este maquillaje se me ocurrió porque hace unos días atrás vi un tutorial de maquillaje de unas asiáticas donde se atravesaban prácticamente un lápiz y se despegaban pedazos de su nariz y también se hacían la barbilla de su cara Así que dije, ¿por qué no explicárselos paso a paso por si alguna de ustedes está inconforme con su nariz pero simple y sencillamente no se quiere hacer ninguna operación o por alguna fotografía o sino por curiosidad? Ya que en mi caso, mi nariz también es plana y no tiene ese arco perfecto pero no se preocupen que lo vamos a conseguir Lo primero que tienes que hacer es tener tu cara bien limpia para poder empezar a trabajar en ella y el primer producto que voy a estar aplicando en la nariz para que se adhiera todo el producto va a ser esta pega de la marca de Duo que a diferencia de las otras, está seca en transparente y lo voy a aplicar justamente donde voy a colocarme la carne artificial Chicas, y no se preocupen que este producto nosotros normalmente lo utilizamos para nuestras pestañas postizas donde lo aplicamos bien pegadito a las pestañas y recordemos que esta área es mucho más sensible que el área de nuestra nariz así que no va a suceder ningún percance cuando estemos realizando esta pequeña cirugía Mientras esto se seca, lo que sí les recomiendo es que utilicen uno de estos guantes de látex para poder empezar a trabajar con los productos porque si lo realizamos con nuestros deditos saben perfectamente que tenemos el calorcito corporal y cuando lo deslizamos por nuestra nariz como que se pone mucho más aguadito así que prefiero que utilicen uno de estos guantes de látex para trabajarlo mejor Ya que esto secó perfectamente, lo que voy a hacer es utilizar este producto que en realidad es bastante económico y esto lo que hace es simular piel Puedes hacer cualquier tipo de cosa con este producto Yo voy a estar utilizando como espátula mi pinza de cejas Voy a agarrar el producto, lo voy a poner en mi mano y con mis dedos voy a tratar de hacer el arco manualmente que me voy a estar colocando o aplicando en mi nariz Luego que ya está listo, lo voy a colocar justamente donde quiero que pegue y con la mano donde no tengo guante voy a ir exparciendo el producto para ir pegando todas las orillas Y ahora sí voy con mi guante a terminarlo de perfeccionar Chicas, aquí les recomiendo que se tomen todo el tiempo necesario hasta que ustedes vean que está perfecto Ya después que lo difuminé perfectamente bien miren la diferencia en cómo mi arco se hizo más parejo en mi nariz y ahora sí, tanto de frente como de lado se puede ver la diferencia Importante, después que apliquen esto van a utilizar su vaselina la que normalmente tienen en su casa La van a aplicar en su muñeca y poquito a poco van a pasar su dedito y así terminarla de poner más planita Así no se verá dónde comienza y dónde termina Y por último chicas, esto es totalmente opcional A mí me gusta hacerlo porque le da un toque distinto es aplicar primer en toda su nariz porque si llega a quedar algún huequito o alguna superficie levantada el primer se va a encargar de minimizarlo Y miren cómo va quedando nuestra nariz bien perfilada y perfecta Y como último paso, pero no menos importante voy a utilizar este corrector color naranja para que cuando nos apliquemos la base de maquillaje quede el mismo tono de tu piel Si no, esto se verá mucho más blanco que el color de tu piel o de la base que te apliques Y con una brochita gordita van a dar pequeños toquecitos Y con una esponjita lo que voy a hacer es quitar todo el exceso de corrector naranja que me apliqué Y luego voy a pasar a aplicar un corrector bastante similar al color de mi piel para ya hacerlo mucho más parecido a mi color Y de nuevo voy a pasar con mi esponjita a difuminarlo Chicas, aún no está completamente lista pero ya este sería más o menos el resultado de nuestra nariz Pero lo que voy a continuar a realizar es mi maquillaje como normalmente lo realizo así que todo lo van a poder ver un poco más rápido de lo normal Sin embargo, les recuerdo que si quieren ver un tutorial de maquillaje donde se los explique paso a paso no olviden de suscribirse, de activar las notificaciones y darle me gusta a este video para que no te los pierdas Así que continuemos Chicas, al final de este video les voy a mostrar el resultado final de cómo quedaría nuestra nariz ya que aún falta terminar de contornearla darle iluminaciones pero lo que les estoy mostrando ahorita en pantalla es lo que pueden conseguir en mi canal de YouTube donde me dedico a realizar tutoriales de maquillaje explicados paso a paso y no necesito ser para nada una profesional porque ese va a ser mi trabajo enseñarte a que tu maquillaje se vea perfecto También te muestro los productos que vienen saliendo al mercado así que te aseguro que no te arrepentirás de suscribirte a este canal Y me pareció bien importante mostrarles este paso ya que aquí pueden ver toda la transformación completa y que no piensen que son cosas de montaje o Photoshop ni nada de esas cosas Saben que yo siempre he sido bastante transparente y clara con ustedes y me gusta mostrarles todo el procedimiento de cómo realizo cada video y cada maquillaje Por si alguna se lo pregunta yo me tardo alrededor de una hora realizando mi maquillaje pero en este caso tardé 15 minutos más de lo inusual ya que tengo que ser muy cuidadosa al momento de aplicarme y difuminar algún producto en el área de la nariz El maquillaje como pueden ver abre mucho más tu mirada me elimino por completo las imperfecciones perfilo en mi nariz con correctores y por eso se ve un cambio mucho más drástico que en el de la foto Sin embargo al final pueden comparar de cómo me veo al principio y cómo terminé este tutorial de maquillaje Espero que lo disfruten y que sigan compartiendo conmigo Recuerden que este viernes tenemos nuevo video en el canal y sé que las va a sorprender Ok chicos y por último para terminar de perfeccionarla lo que voy a hacer es tomar mi corrector con una brochita plana y voy a trazar una línea dando toquecitos como lo realicé del otro lado Aquí voy a oscurecer un poco para hacer mi nariz más respingada y ahora lo único que queda hacer es difuminar esas líneas para que no se vean para nada marcadas Truquito importante es volver con su esponjita y polvo traslucido y sellar de nuevo su nariz más que todo en las aletitas como pueden ver así se verá mejor el efecto y luego con cuidado van a retirarlo con una brochita voy a terminar de aplicar el rubor en mis mejillas y por último el iluminador en el huesito de mis pómulos también en el arco de cupido y por último con mi dedito donde va el anillo voy a poner un puntito aquí en la nariz y lo difumino Así que bueno chicas este ha sido el resultado final de nuestra nariz como pueden ver queda bastante natural un besote grandote y nos vemos el próximo viernes con un nuevo video chao chao Te invito a que me sigas para que no te pierdas ningún truco porque aquí te mostraré todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!